Con la loca presenta Con la loca presenta En un pedazo Es lo que dice justamente Hoy, con tristeza Pero un acto de congruencia Con la militancia Y de responsabilidad con México Anuncio nuestra renuncia Al partido revolucionario institucional Lo hacemos conscientes Del impacto que tendrá Dentro del propio instituto político Y por supuesto Con el momento político Que vive nuestro país Lo hacemos Convencidos de que ayudaremos más Al fortalecimiento de nuestra democracia Y por supuesto De las libertades en México En el mismo sentido Joaquín, ya desde hace unos cuantos minutos Senadora del revolucionario institucional Claudia Ruiz de Macié Dijo su postura De por qué De esta renuncia Como la mayoría de los priistas Conocí al PRI de la mano de mi padre Me enamoré de ese partido plural Constructor de la inclusión Constructor de comunidad Y de instituciones Que era el PRI El PRI El PRI Que en sus momentos Más luminosos Fue un partido De la gente Y para la gente El partido De las causas Comprometido Con la justicia social Y con un estado Responsable Y solidario Con un país Para todos Decidí militar En el PRI Porque era un país Con genuina Era un partido Con genuina vocación social Con visión de estado Y con una enorme capacidad De adaptación Para darle cabida A las exigencias De una ciudadanía Que cada vez Era más participativa Y que exigía Velocidad Profundidad Y contundencia Para cambiar Una realidad nacional Que reclamaba Mayores oportunidades Más democracia Más seguridad Y más inclusión Por su parte Joaquín Heredía Lávila Así como Nubia Mayorga Y exigenadores De la república Entre ellos El día Pérez Y Viva García Dijeron que no se retiran De la política Joaquín Que van a seguir Trabajando En el fortalecimiento De la democracia Y también De la oposición Para que esta Puede enfrentar En fortalecida A Morena El próximo año Así como Te lo comentaba Joaquín Además de estos Legisladores Y ex legisladores Ex presidentes Municipales Todos estos Son cerca De 300 Se ha dicho Están presentando Su renuncia Al revolucionario Institucional Joaquín El reporte Bien Gracias Gracias Cola Loca Presentó Para que esta EnIZ Todos estos M commands